Javier, Bárbara, ¿cómo les va? Muy buenos días. Una jornada donde seguramente vamos a tener para preguntarnos mucho. Ya la gente lo está contestando o está con esta encuesta donde se está preguntando realmente el tema del distanciamiento social. Bueno, seguimos en Dispo, pero ¿qué va a pasar? ¿Tiene que haber otra medida del COE? Se lo vamos a preguntar a quién es el presidente del COE, el doctor Francisco Aguilar, que amablemente nos va a atender ahora. Doctor, gracias por atendernos. Bueno, ¿hay preocupación o, bueno, en algún momento se dijo, nos estamos ocupando, dijo el doctor Juan José Esteban? Sí, preocupación hay, y mucha. Sobre todo porque nosotros entendemos claramente que la pandemia no terminó. Y no terminó porque hay casos en todo el país, hay provincias que están en ascenso. O sea que sí estamos preocupados, claramente. Hay un relajamiento producto de, puede ser del verano o de las curvas favorables que tuvimos. Y en la provincia de Salta ustedes vieron claramente que en los valles calchaquíes, en Cafayate, en Angastaco hubo varios casos. Lo positivo es que no fueron casos graves. Si bien hubo un par de casos graves que se derivaron a Salta, no estamos en la situación de septiembre, ¿no? Que fue caótica. Pero sí hay casos, claramente, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos preocupados, sí. Javier Bárbaro, los escucha el doctor Francisco Aguilar. Hola, doctor Aguilar, ¿cómo le va? Buen día. Muchísimas gracias por recibirnos. Doctor, hoy se está hablando en Europa de rebrote. Claro, ellos empezaron con este brote en invierno. Pasaron la primavera, el verano. Vuelven a estar muy cerca ya del comienzo del invierno y hoy se habla de rebrote. Epidemiológicamente hablando, ¿cuándo se puede mencionar la palabra rebrote en esta parte del continente? Vamos a dividir en dos eso. A ver. Nosotros tenemos un posible rebrote en el verano por conductas inapropiadas, llamémosle, que aumente los casos. De hecho, hay un rebrote en el Valle Calchaquí, que si bien no es grave porque no impacta sobre el sistema sanitario, las camas que tenemos son suficientes y demás, son rebrotes. Entonces, hay un rebrote en otras provincias también, pero ahora lo dividamos en lo que es una segunda ola. Europa está en este momento cursando una segunda ola. Una segunda ola muy fuerte, muy muy fuerte. Ustedes ven lo que pasa, se ve en televisión todos los días. Países que están con cierre de comercios, incluso cierre de clases, lo cual es raro en Europa que han encerrado las clases, pero en Alemania se han encerrado las clases por dos semanas para contener la ola. Hay toque de queda en muchas ciudades, Bélgica, Alemania, en el norte de Italia y demás. Que eso habla claramente de que la segunda ola en Europa es muy fuerte. Hay algunas ciudades que empezaron a bajar ahora, pero el virus no da descanso. Hasta que uno no tenga población vacunado o población rebaño mayor del 60%, vas a tener claramente el virus circulando. Doctor, y teniendo en cuenta que este domingo se vence la prórroga de la provincia de Salta en la etapa de distanciamiento, ¿qué queda por analizar con el Comité Operativo de Emergencia y si se puede dar una nueva restricción? Escuché a la mitad porque se me cortó, pero me decías si en la reunión nuestra del COE vamos a hacer más restricciones. Tal cual. ¿Es así? Sí, sí. La idea es que no, la idea es seguir mandando un mensaje de no relajamiento. Mientras el sistema sanitario esté tranquilo y tengamos disponibilidad de camas y el sistema de ambulancias no esté saturado. Nosotros no tenemos intención de hacer restricciones. Ninguna provincia tiene esa intención, desde luego. Pero estamos alertas todas las semanas, por supuesto, ¿no? Pero no es la idea restringir nada. La idea es llevar un mensaje de conciencia a la gente que se cuiden para que incluso cuiden su actividad económica. Si un gimnasio, o si un restaurante, o si un hotel que hace un evento de fin de año no cumple los protocolos, va a haber más contagios y por lo tanto vamos a tener que empezar a restringir un montón de actividades. Pero no es la idea esa. La idea es que la gente cumpla los protocolos para que no haya que hacer restricciones. El 10 de diciembre, en ocasión de hacer una especie de balance de gestión, el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, hizo especial referencia a su persona. Los invito, tanto a usted, doctor, a Eduardo, como a nuestros televidentes, a recordar aquel momento en que lo mencionaba el doctor Gustavo Sáenz. Un agradecimiento especial al doctor que aquí nos acompaña, que en el peor momento de la crisis sanitaria nos acompañó y nos sigue acompañando de forma totalmente desinteresada, donde puso el corazón para acompañarnos y ayudarnos y es importante que haga este reconocimiento. Y el reconocimiento a él, a todos los médicos que lo acompañaron, enfermeros y servicios sanitarios en esta tarea, al doctor Francisco Aguilar. Muchísimas gracias, Francisco. ¿Por qué cree, doctor, que hizo especial referencia a usted? Se me corta un poco el retorno, pero yo antes que nada le agradezco al gobernador la confianza, porque haber confiado en una persona que él no conocía especialmente o personalmente, yo le agradezco la confianza que él tuvo en mí. Pero acá hay que remarcar algo y que él también lo dijo, y él agradeció especialmente al equipo de salud. Esto no es una sola persona, el COE, somos muchos integrantes del COE que discutimos cada medida y hay veces que no nos ponemos de acuerdo y tenemos que votar cada medida. Pero el agradecimiento hay que hacérselo, no a mí, hay que hacérselo al equipo de salud. Y el equipo de salud es toda la gente que ustedes ven, tal vez atrás, enfermeros, médicos, gente de limpieza, gente de seguridad. Muchos de ellos se han enfermado, algunos han muerto, y el agradecimiento hay que hacérselo a ellos. Doctora, especie de balance, si se quiere, ya cerrando este año tan particular, hace algunos días el doctor Juan José Esteban nos decía, fue un año para el olvido, hablando epidemiológicamente. Para usted, si hay algo para rescatar de lo que ha sido este año de pandemia y qué fue lo peor que ha tenido también que atravesar. Sí, todas estas crisis, yo comparto con Juan Esteban, que fue un año para el olvido, pero fue un año que deja enseñanzas, ¿no? Toda crisis deja oportunidades y abre puertas para saber en qué nos estamos equivocando y qué veníamos haciendo mal antes, ¿no? El sistema sanitario argentino, y hablemos de Salta, tiene una deuda grande con su gente, digamos, con su población, de hace décadas. Esto no es de hace pocos años, de hace 40 años, tal vez. Que nos damos cuenta ahora, en una pandemia, cuando necesitamos el sistema sanitario funcionando a pleno, sobreexigido, claramente, porque una pandemia está sobreexigido. Y nos damos cuenta de que esta pandemia nos deja muchas enseñanzas, muchas, que tenemos que formar más especialistas. La cantidad de médicos que tiene la Argentina y que tiene Salta es suficiente, pero no la cantidad de especialistas. A los médicos hay que darle oportunidades de que se formen en una especialidad. hay que tener especialistas en terapia intensiva, más enfermeros de terapia intensiva. Es decir, deja muchísimas enseñanzas que uno las va aprendiendo con el tiempo y se va dando cuenta del sistema de ambulancia de Salta, que funcionaba muy bien, pero en caso de una pandemia nos quedamos totalmente cortos, ¿no? Yo no me gustaría estar en su zapato, doctor, créame, porque cada vez que veíamos una posibilidad de flexibilización y usted decía que no, me imagino la reacción de los sectores. Usted decía, bueno, vamos a empezar a abrir el turismo interno y el doctor Vargas de Cafayate le decía, no, acá no entran, ¿eh? Por otro lado, los comercios le decían, bueno, yo quiero abrir hasta las 3, 5 de la mañana, por lo menos, y usted le decía, no, hasta las 10 de la noche, nada más. En esa toma de decisiones, ¿qué fue lo más difícil, doctor? ¿Tuvo que chocar con algunos sectores de la sociedad? Sí, lógico, sí, por supuesto. Yo soy, llamémosle, voy a inventar una palabra, yo soy aperturista, ¿eh? Si se quiere. Pero hay cosas que no se pueden abrir, dos meses atrás no podíamos abrir, desde luego. Y todavía hay cosas que no se pueden abrir. Y estamos evaluando un montón de protocolos que nos han pedido, por ejemplo, cines. Hemos citado una reunión a la gente de los cines la semana que viene en el Gran Burr para ver la posibilidad de un protocolo muy estricto y conversar con ellos. Porque es una actividad muy compleja, porque es una sala cerrada, no tienen ventilación, la gente puede estar muy junta o cambiarse de lugar durante la película. Hay muchas complicaciones. Por ejemplo, abrir boliches bailables. Bailar no se puede, porque bailar es estar una persona frente a otra muy cerca y contagiarse los virus. O sea que hay muchas actividades que, si se quiere, no están conformes con las medidas. Pero las medidas se toman conforme a lo que se puede hacer dentro de una pandemia viral respiratoria. Sí, sabemos que hay gente que no está conforme. Sabemos lo que pasa en Cafayate. Sabemos también que el sistema de salud de Cafayate, lo hemos hablado, no está pasando un momento de gran estrés. Y además, el sistema de salud de Salta Capital puede hacer de contención fácil en Cafayate y en cualquier lugar del Valle Calchaquí o del norte de la provincia o el sur para contener en este momento. Pero también somos muy conscientes de que si se estresa el sistema de salud porque aumenta los casos porque tenemos un brote, va a haber que tomar medidas restrictivas. Que no es lo que queremos, pero en caso de que haya que hacerlo, se tomarán. Doctor, faltan 7 días para la noche buena. ¿Cuál es la recomendación para los salteños y qué esperan ustedes como autoridades sanitarias que pueda suceder ese día? Bueno, tenemos dos preocupaciones ahí para adelante. Una es Navidad, que es una fiesta familiar donde las familias tienen que cuidarse a uno mismo, cuidar a la gente mayor, a la gente de riesgo, festejar la Navidad en lugares muy abiertos, bien ventilados, si es una galería o afuera, depende del clima. Si es un lugar cerrado, no lo recomendamos para nada porque gente joven que pueda tener el virus y no tener ningún síntoma, que eso es lo que ocurre, pueden contagiar a gente mayor. Porque en la Navidad se juntan todas las generaciones de una familia. Esa es Navidad. El Año Nuevo es distinto. El Año Nuevo es familiar hasta las dos y media, una, y después es un caos. Entonces, Año Nuevo va a ser distinto, va a haber muchos controles. Entonces, no va a poder haber fiestas, no se pueden hacer fiestas. Y pensemos algo, seamos muy conscientes todos como sociedad, y pensemos que en Salta, el 15 de septiembre, no hubo milagro. Y todos lo toleramos, todos lo entendimos. Bueno, hay que entender lo mismo ahora en Año Nuevo. No puede haber fiestas, dijo usted, doctor. Sin embargo, la cantidad de fiestas clandestinas van aumentando semana tras semana. Y no sé si alcanza la cantidad de policías que tenemos como para tratar de cerrar o impedir que se puedan llegar a realizar estas fiestas, ¿no? Claramente, no, no alcanzan, por supuesto, en ningún lugar del mundo. Vos no podés tener un policía para controlar cada uno de los ciudadanos, porque tendrías que tener tantos policías como personas, y eso es imposible técnicamente. Pero hay que llamar a la reflexión a la gente y que la gente sepa autocuidarse. No puede estar el Estado detrás de cada uno de nosotros cuidándonos. Tenemos que dar el ejemplo todos aquellos que estamos en una función, una función de tomar las riendas de esto. La prensa también tiene su responsabilidad muy, muy fuerte. Pero la gente se tiene que autocuidar. No podemos nosotros cuidarlos a ellos uno por uno y ir a cada una de esas fiestas clandestinas, que sabemos dónde son. No todas, pero muchas de ellas sabemos dónde son porque se publican en redes sociales. Y las redes sociales, obviamente, el Estado tiene acceso. Y va a haber controles. Se van a ajustar mucho los controles, sobre todo en Año Nuevo, ¿no? Y la última, doctor, y ya no lo molestamos. Este fin de semana se reúne el COE. Ya dijo usted que es aperturista, entre comillas. ¿Se podría llegar a flexibilizar horarios, por ejemplo, a partir de la próxima semana? Decir, aquellos que están hasta las 2 de la mañana podrían ir hasta un poco más tarde. ¿Y los comercios tener una ampliación de horario también por las ventas en la fiesta de fin de año? Sí. Sí, está muy bueno lo que pregunta. Lo vamos a discutir el sábado a la mañana. La idea es ampliar un poquito más el horario. No lo puedo dar ahora porque lo vamos a discutir. Va a haber algunos que van a decir más temprano, otros que van a decir más tarde, y seguramente eso va a ir a votación. Y la idea de comercios para que tengan más tiempo para vender y además, para que no se junten, porque cuanto más amplio sea el horario, menos se juntan y es conveniente para nosotros. Igualmente, el consejo es las compras de Navidad y de estas fiestas hay que hacerlas ahora por dos cuestiones. Primero porque es más barato y después porque el riesgo sanitario es muchísimo menor. O sea que no hay que esperar al último día hasta las 10 de la noche. Esta le prometo que es la última y debido a un mensaje que me acaba de llegar en realidad. Usted es un médico. De hecho, lo interrumpimos justo antes de una cirugía o un día para hacer una nota. ¿Está cansado, doctor? ¿Ha pensado en dejar la presidencia del COE? Qué buena pregunta me hace. No, por ahora sigo. Yo tengo una reunión hoy con el gobernador y con ministros para evaluar eso, si seguimos con esta misma estructura o no. Pero en principio, bueno, lo vamos a hablar hoy. Lo vamos a hablar hoy a la noche y veremos si hay o no un alejamiento temporario o no. Pero no tanto por cansancio, sino por actividades que tengo en el hospital que obviamente estoy cumpliendo a medias y eso tampoco me gusta. Perfecto, se resuelve hoy. Pero eso lo vamos a definir entre hoy y mañana, seguramente. Muy bien. Y nos volveremos a comunicar. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido usted muy gentil. Que tenga un lindo día y buenas cirugías. Les mando un saludo a ambos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Buen día.